Perder la camisa No se me da mal Perder los papeles Costumbre oficial Perder la cabeza Ya es otro cantar Condena implacable Perder nuestro hogar Perder la cabeza No se me da mal Voy a grabar Si tú me dejas grabar, grabo. Mira, son algo una historia, pero tranquila. El cigronete, el espagueti y el macarronito venían aquí a saludarme. Pero los palos, si es recto, te puedes pinchar el ojo.